Y ahora vamos a la crisis política que se ha desatado en Zimbabue, una nación africana gobernada de hace 37 años por Robert Mugabe, de 93 años, en la que esta semana se produjo una intervención del ejército, presuntamente para impedir que Mugabe colocara a su esposa Grace como vicepresidenta y sucesor en el poder, después que destituyó a su vicepresidente Emerson Mangawa, tras acusarlo de deslealtad. El ejército mantuvo a Mugabe bajo arresto domiciliario durante varios días y alega que no ha ejecutado un golpe de estado, pero este viernes Mugabe reapareció en público junto a algunos altos militares y ahora están negociando la renuncia del presidente para dar lugar a un proceso de transición. Nos acompaña Alejandro Bendaña, historiador, analista de temas internacionales y ha sido también consultor internacional en varios países de conflicto en África. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos. Alejandro, Mugabe llegó al poder como el líder de la independencia de Zimbabue en 1980, pero después de 37 años en el poder es visto como un dictador. ¿Cómo se produce esta involución? Bueno, Mugabe efectivamente fue un líder muy respetado y querido, simbólico de aquella generación de líderes en el poder que llegaron como producto de la lucha contra el colonialismo inglés o el colonialismo blanco, en el caso de la vieja Rodecia que se volvió a Zimbabue y que apoyaron en primera línea a la lucha contra el apartheid. En esa primera época, digamos hasta el 95, 96, Zimbabue se convirtió en un país, el granero de África, enorme prestigio y presencia internacional y comandado por el SANU-PF, a cuya cabeza está Mugabe. Pero con el tiempo y sobre todo después de las sanciones que le impuso Estados Unidos y Europa, ya se deteriora la economía, pero también la autoridad moral de Mugabe, mantenerse en el poder, inaugurando una era de nepotismo, clientelismo, corrupción, descalabro total de la economía, en que sálvese quien pueda y una acumulación personal de él y de su familia de fortunas en el exterior. Zimbabue era uno de los países más prósperos de África y en los últimos años se presenta como una nación empobrecida, ha sido objeto de acusaciones de racismo. ¿Vos viviste en algún momento de primera mano la crisis de Zimbabue? Sí, sí. Estuve en uno de los momentos más álgidos que fue inicio de 2008 y todavía tengo este recuerdo de un billetito de 5 billones de dólares zimbabuenses, que en ese momento equivalía a 40 centavos dólares a inicios de año. Ya para mediados de año no había nada. La economía colapsó en ese momento y no ha vuelto a despegar, llegando a términos de inflación hasta de, alguien le calculó 80 mil, 80 trillones, 80 nueve ceros de inflación y claro, y el colapso agrícola, porque se fueron, echaron a los granjeros ingleses para meter ahí a algunos que se merecían tierras, porque lo de la tierra no fue negociado ni en Zimbabue ni en Sudáfrica, se quedaron los viejos, pero el precio de esa transición económica en la propiedad fue el colapso de la agricultura y mucho de esos, de esas grandes, de esas magníficas granjas que habían, fue a parar a manos de los secuaces de Mugabe. La crisis actual se presenta como una clásica crisis de sucesión en el poder de un líder, ahora convertido en dictador, que ha estado 37 años en el poder y se identifica a la esposa de Mugabe, Grace, con quien él se casó en 1996, como alguien que prácticamente está presionando para hacerse del poder. Así es, es decir, Mugabe la persona es un poder, después está el sano PF, que es el aparato al cual están semi-integrados los militares y las fuerzas de seguridad, que es a través del cual, y ahí ha sido muy hábil Mugabe, como viejo zorro, manejar las pugnas internas, pero había, ya había un camino hacia la sucesión que era con el actual, o el viejo ex vicepresidente Angawa, que estuvo al lado de Mugabe desde los años 70 en la lucha guerriere, y le dicen el viejo cocodrilo, por su capacidad de sobrevivir. Todo eso ya venía en ruta, dentro del aparato político. Viene la Grace, le dicen también de Gracia o Gucci Grace, y comienza a armar su propia facción dentro del partido y afuera del mismo, donde la Liga de la Mujer, el ala juvenil, y un grupo de ministros y oficiales y otros, que le llamaban los 40. Y presiona y presiona al viejo para que no sea el partido, sino él que designe a su sucesor. Entonces, hace 15 días, despide al vicepresidente, el sucesor designado por el partido, para despejarle el camino a la Grace, y a los pocos días intervienen los militares. Los militares son autónomos, están entremezclados con el partido. Sí, sí, porque es un frente patriótico que se considera parte del partido y es parte del aparato del poder. Los militares son todos mugavistas, junto con el vicepresidente. Todo el mundo es mugavista. Pero son los beneficiarios del poder. En el momento que aparece la Grace, y peligra entonces que se desplace el eje de sucesión y por ende el tipo de régimen que desfavorezca ahora al viejo aparato. Entonces, ellos intervienen no contra Mugave, sino que contra la decisión de él y contra la Grace y han arrestado a los líderes de ese grupo, efectivamente echándolos del poder. Ahora viene, pues, qué tipo de transición para darle una salida elegante al señor, porque nadie quiere hablar de golpe de Estado. ¿Qué incidencia tienen los poderes internacionales y los poderes regionales en esta crisis? Quienes más tienen, los americanos y los europeos, perdieron la mayor parte de su influencia cuando impusieron sanciones en 2002. La fuerza principal externa es China, que son los únicos que invierten en el país de agricultura, minería, infraestructura, cooperación militar, y que han apoyado a Mugave, no desde recientemente, sino desde los tiempos que era la fuerza guerrillera. Y se sabe que el jefe de los militares viajó a China unos 10 días antes de darse estos sucesos. Y en segundo lugar está Sudáfrica, que en nombre de la Unión Africana y de SADEC, el grupo de países del África Austral, está manejando lo de la transición. Sudáfrica está muy afectada ya por la crisis económica, porque de los 16 millones de zimbabuenses, 3 millones y tal vez más están afuera, y la mayoría de eso en Sudáfrica, y ahí se ha producido una xenofobia, un rechazo. Claro, un descalabro mayor en Zimbabue significa un éxodo masivo, más del que se ha producido hacia Sudáfrica. Entonces, ellos están bien metidos buscando cómo arreglar una salida legal y constitucional, porque nadie acepta lo de un golpe. Pero legal y constitucional significa que tiene que tener la anuencia de Mugave. Entonces, ahí lo ve al viejo zorro, que sigue muñequeando como lo ha sabido hacer a los 37 años para buscar una salida dignificada, dice él, o legal. Desde el punto de vista de las transiciones en África o de los procesos, de los conflictos políticos que se viven en estos países, ¿qué representa esta crisis de Mugave, de Zimbabue, que se puede aprender en otros países? Dos cosas. Una, en África, como en América Latina, ya los organismos regionales tienen un rechazo a cualquier cosa que vuela a golpe militar. Entonces, si se instaura un militar y se echa a Mugave por la fuerza, habrá un rechazo internacional. Así que eso está fuera del juego y es una ficha que tiene Mugave. Pero desde otro punto de vista, esa longitudidad en el poder, pues simplemente se vuelve una cuestión embarazosa para todo el continente. No es el ejemplo de Mandela y de otros, o de Cahunda, de esa misma generación, que supieron hacer una transición en vida. Pero a la vez, Robert Mugave es un ícono de la historia por el papel que jugó en la transición, no solo en Zimbabue, sino en Sudáfrica. Y entonces se le respeta. Hay que llevarlo al suave. Pero ahora quieren que salga, pero creo que quieren que salga con una especie de dignidad, de garantías, por medio de una elección, por medio de un congreso. Está descartado un escenario de crisis militar como lo que ocurrió, por ejemplo, en Libia con Gaddafi. Ah, no, eso estaría descartado totalmente, porque los militares no quieren verse en ese papel. Pero lo triste es que todo apunta a una continuidad del régimen sin Mugave. Y eso es contrario a las aspiraciones del propio pueblo. Es decir, la economía formal desapareció. Ahí lo que rige es la economía informal. El pueblo que tenía la mayor tasa de alfabetización en África Austral, ahora pasa a unas penurias y hasta brotes de cólera se han dado. Entonces, la población quiere salir de eso y ya no tiene esperanza ni cariño a Mugave. Entonces, la cuestión de las esencias, las demandas democráticas, no creo que estén atendidas por los esfuerzos actuales de hacer una transición negociada. Gracias, Alejandro Bendaña. Es parte de lo que está ocurriendo en Zimbabue, donde se acerca el fin de una dictadura, pero todavía no se conoce cuál será este desenlace. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.